Bienvenidos a Psicofácil. ¿Sientes que tienes pensamientos negativos y recurrentes en tu vida que no te permiten actuar como lo deseas? ¿Has buscado la forma pero no has podido dejar de pensar en ese tipo de cosas? Tenemos la solución. Aprende a modificar pensamientos negativos en nuestro nuevo video. Bienvenidos. Imagina esta situación. Estás durmiendo a las 12 de la noche en tu cama cuando de pronto oyes un sonido en la ventana de tu habitación. En ese momento piensas que es un ladrón que se está metiendo a tu casa. ¿Cómo crees que te sentirías? Seguramente sentirías susto y probablemente la acción que tomarías es salir a llamar a la policía. Ahora, imagina que ante la misma situación, es decir, que estás durmiendo y escuchas el sonido en la ventana, piensas que es una rama de un árbol que quizás golpeó la ventana. ¿Crees ahora que sentirías el mismo miedo que ante el pensamiento del ladrón? Probablemente no y quizás la acción que tomarías sería la de seguir durmiendo. Con este pequeño ejemplo entendemos el papel de los pensamientos, ya que si bien, aunque la situación fue la misma, lo que cambió entre lo que sentimos y la acción que emprendimos fue la forma en la que pensamos. Hay que entender que ante las diferentes situaciones de la cotidianidad el proceso de pensamiento suele ser lineal. Es decir, que nosotros como personas, cada vez que nos sintamos de alguna de las seis emociones diferentes que experimentamos a lo largo de nuestra vida, vienen siendo producto de nuestro pensamiento y no de la situación. Es así como por ejemplo, ante la misma situación, una persona puede actuar de diferente forma a partir de la interpretación y pensamientos asociados a dicha situación y no del acontecimiento como tal. Esto ubica el pensamiento como factor importante de toma de decisiones en nuestra vida. Se debe tener en cuenta que las situaciones no las podemos cambiar. Por ejemplo, no podemos cambiar el clima, a nuestros padres, cómo son nuestros amigos, etc. Los pensamientos están asociados a diferentes factores como la experiencia previa, el aprendizaje indirecto, entre otras circunstancias, y que en ocasiones podemos caer en diferentes errores cognitivos o pensamientos disfuncionales. Ya que en ocasiones no podemos atribuir una causa a la manera en cómo nos sentimos porque se han vuelto pensamientos inconscientes y automáticos. Sin embargo, existe una técnica muy efectiva que te ayudará a modificar tus pensamientos y es llamada reestructuración cognitiva. Como ya sabemos, no se trata de la situación que acontece, sino de la forma en que pensamos ante la misma. Si logramos analizar la veracidad y funcionalidad de nuestro pensamiento, quizás podemos modificarlo. La técnica consiste en lo siguiente. Vamos a poner un ejemplo de una persona que va a hablar a un público en particular en una exposición importante de su estudio. Esta persona ha pasado varios días preparando su charla, sin embargo, tiene un pensamiento recurrente. Tú puedes ir pensando en alguno sobre tu propia situación. En este caso, el pensamiento específico es, me va a ir mal en el discurso porque voy a olvidar todo. Si lo ponemos en nuestro anterior esquema, podemos ver cómo la situación es la misma para él y probablemente para muchos de sus compañeros que también van a dar una exposición. Recordemos que las situaciones no las podemos cambiar. Ahora bien, ante la situación de la exposición, su pensamiento fue negativo, es decir, que le iba a ir mal pese a que preparó con tiempo de anticipación. Al pensar de esta forma, va a generar emociones de miedo y angustia, donde investigaciones han evidenciado activación de diferentes áreas cerebrales y corporales con las diferentes emociones. Esto acarreará, muy probablemente, acciones que corresponden a su miedo, que es hacer una mala exposición. ¿No te ha ocurrido que pese a que pasas la noche entera estudiando, preparándote para algo, si sientes miedo, puedes quedar hasta bloqueado? ¿Ya tienes un culpable? Sí, la manera en que pensaste. Lo primero que vamos a hacer es valorar de 0 a 100% la creencia de ese pensamiento, en donde 0 es que no se tiene una creencia alta y 100 es que está completamente seguro de su creencia. En este caso, por ejemplo, nuestro participante dice que tiene una creencia del 70%. Lo mismo debes preguntar tú con tu pensamiento. Luego de eso, vamos a hacer un análisis de las pruebas a favor y en contra de dicho pensamiento. ¿Qué pruebas tienes a favor de ese pensamiento disfuncional? Es como en una corte, donde buscamos pruebas para saber la verdad de cada pensamiento. Respecto al pensamiento de nuestro paciente, las pruebas a favor pueden ser que cuando alguien comete un error, los demás se burlan o que anteriormente le haya ido mal en una exposición. Aunque pueden ser verídicos, no implican que todas las situaciones sean siempre iguales, ya que quizás la vez pasada no había preparado bien la exposición. Ahora bien, nuestro participante tiene dos pruebas a favor del pensamiento disfuncional, es hora de buscar las pruebas en contra. Al respecto, las pruebas en contra pueden ser la preparación para la exposición, el haber hecho más exposiciones buenas anteriormente, entender que el miedo es normal, ya que es una emoción básica, que la mayor parte de las ocasiones el público respeta a quien está exponiendo, el saber que cuenta con habilidades comunicativas, etc, etc, etc. Cuando se analizan estas pruebas a favor y en contra, muchas veces se identifica que las pruebas en contra del pensamiento negativo suelen ser muchas más que las pruebas a favor. Además, ya se conocen los tipos de pensamientos erróneos que suelen afectar la forma de percibir las situaciones. Para este caso, tenemos dos pruebas a favor del pensamiento negativo y cinco o más en contra. Sin embargo, la creencia de nuestro participante es mayor hacia el pensamiento negativo, pese a que en realidad en su situación cotidiana ha vivenciado más experiencias que podrían decir que su pensamiento disfuncional no es cierto. Luego de esto, debemos preguntarnos por la funcionalidad del pensamiento, es decir, el pensar que me va a ver mal en el discurso porque voy a olvidar todo, ¿va a ayudar a que no se me olvide o pensar de esa forma me va a ayudar a sentirme mejor? Por supuesto que no. Ahora, es preciso pensar de forma catastrófica sobre nuestro pensamiento disfuncional, a partir de una pregunta. Si fuera cierto lo que pienso, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Es decir, ¿me voy a morir? ¿Se va a acabar el mundo? ¿Me voy a quedar sin familia? Quizás al comparar una pequeña burla o una nota baja en la exposición, no es nada comparado a quizás la muerte, por lo que en muchas ocasiones exageramos nuestras creencias. Ahora, luego de haber hecho este análisis racional, volvemos a evaluar la creencia negativa de 0 a 100%. En este caso, nuestro paciente refiere una creencia en el pensamiento negativo del 20%. Hemos pasado del 70 al 20% solo con analizar las causas. Este ejercicio mental va a ayudar a regular la forma en la que nos sentimos y actuamos. Por último, se debe generar un pensamiento nuevo respecto a la situación que en este caso sería Me he preparado bien para la exposición, no es la primera vez que lo hago, el miedo se puede gestionar y pienso que me va a ir bien. Esta nueva exposición mental va a condicionar la manera en que se siente y cómo se actúa. ¿Cómo te fue con tu pensamiento? Recuerda que en esta técnica no te estamos diciendo que pienses positivo, es más bien hacer un análisis real y objetivo de las situaciones reales de tu vida, que en la mayoría de ocasiones suelen ser positivas. Practica esta técnica y ya notará los resultados. Hasta la próxima. Gracias por ver este capítulo de Psicofácil. Te invitamos a que sigas disfrutando nuestro mejor contenido donde podrás aprender y disfrutar. A su vez, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y nos sigas en las redes sociales. Hasta la próxima.